Cero en conducta, reprobados todos en ventaneando tras la visita sorpresa del gobierno federal en sus sets de grabación. La botarga mayor se puso rebelde, pues no le pareció que se lo sentaran a darle clases de conducción. Tras el anuncio de su divorcio, Andrea Legarreta sorprende a todos. Se despide del programa hoy y alista su maleta porque le urge que le quiten las telarañas. Alfredo Adame se entrega a las autoridades. Ya preparan su ingreso a la penal, alistó todas sus cosas y hasta el tesorito para poderlo entregar a cambio de protección. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleanos? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal, el botoncito rojo que aparece aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleven un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días a las 11 de la noche para que no se lo vayan a perder. Y ya los vi que andaban muy preocupados que por qué no hubo video el otro día, que no sé qué. No oigan, hubo un problema, se subió mal el video, no se pudo publicar. Pues ni modo, nomás fue un día que ¿dónde estaba Mike? Pues aquí ya lo tenemos, hubo ahí una situación. Hubo también ahí una pequeña situación, amiga, en temas personales. Aprovecho también para comunicarles que este fin de semana les prometo yo el chismecito. Voy a ir menos días, pero voy a regresar para que no se me asusten porque luego ya andan diciendo que ya me fui. Que de las greñas. Que de las greñas ya nos pedaleamos sabe que tanto. Que si lo desterré yo, que si él me desterró a mí. Bueno, unas pleitos que yo no sé de verdad de dónde lo sacan, pero no oigan. Todo bien. Todo bien. Tan amigos como siempre. Como siempre. Y ahora sí, amiga, vamos empezando. Porque fíjate que donde no están tan amigos como siempre, no están nada bien, es allá por un programa donde ventanean gente, donde ellos aseguran que si no caes tropiezas, pues los que ya tropezaron, rodaron y todo, fueron ellos mismos. ¿Te acuerdas que nosotros les habíamos dicho que habían ido las autoridades federales al CED? Les tumbaron la puerta casta, que les abrieron y se les sentaron ahí. No una, varias veces. Pues ahora ya ellos mismos dijeron, sí, aquí están los médicos, si no, nos dejan en paz. No, y es que les están haciendo como una tipo visita semanal, ¿no? Para, pues, supervisar que efectivamente estén cumpliendo con lo que les solicitaron. ¿Y qué les solicitaron? Bueno, que tuvieran muchísimo cuidado con los temas que hablaban, los comentarios que hacían, toda esta parte que obviamente durante estos más de 30 años de programa, pues nunca han hecho, ¿verdad? O sea, evidentemente. No, la verdad, y fíjate que ahora fue la misma con David. Pues esta asociación como para buscar la protección y evitar que, claro, que le hagan algo a las mujeres, pues me los agarraron a todos, al Chapoy, al Pedrito, al Bistoñito, a todos, y me los sentaron como en el quinoa, ahí me le pusieron la sillita, agarran todo su cuadernito, su lapicito, su crayola y vamos a aprender a hablar. A respetar a la gente. Vamos a aprender a respetar a la gente y que me les dan su presentación de PowerPoint, me le dan ahí y vamos a hacerles un examen y todo al final para ver cómo podemos expresarnos. A ver si una persona tiene mucho talento, pero no nos gusta su talla, ¿qué decimos? ¡Nada! Y así, así empezaron, así con todo. Que obviamente no aprendieron nada. Nada, y al parecer como que la escuelita, eso ya de que no les funcione, pues lo traen desde antes. No, y fíjate nada más, y es que yo siempre digo, ¿no? O sea, siempre está la opción de aprender cosas nuevas, de modificar, pero hay que tener disposición. Y desde ahí se nota, ¿no? Fíjense nada más que Bisoño, pues se enojó muchísimo cuando le dijeron que tenían que tomar estos cursos. Él dice, yo no voy a tomar nada porque esto no es cosa de ventaneando. Esto lo hace todo el mundo en todo el mundo. O sea, no solamente es de México, no solamente somos nosotros. En todo el mundo se utiliza esto y me parece injusto que vengan aquí a querernos dar clases cuando nosotros somos maestros. Así, así tal cual, no más a nosotros. Eso me suena, amiga, como cuando dicen, es que, pues eso estaba bien visto por todos. Ya ves cuando también de Verónica Castro y todo era, es lo normal. Antes estaba bien. Antes estaba bien. Ah, pues órale ya no más porque todo mundo lo hace, no quiere decir que esté bien, ¿no? Es como decir, es que si aquel roba, ¿por qué yo no voy a robar? Y pues ya me lo están castigando. El hombre se puso a hacer su rabieta. Muy probablemente podrían darle una multa por estar comportándose de una forma no grata ante estas autoridades que están yendo a supervisar el CED. Porque el hombre, pues se quedó muy acostumbradito que si en la escuela no hacía algo, pues me le ponían reporte y se acabó, le hablaban a sus papás. Acá las autoridades dicen, no, no hacer caso. Acá es no, chulo. No lo haces bien, pues multita. No lo vuelves a hacer bien, pues otra multita. No lo vuelves a hacer bien y pues ya es cárcel. Ya es cárcel. Así es de que yo, mira, no es porque esté esperando que Bisoño se porte mal, pero ojalá se ponga rebelde. Que lo vayan a la cárcel. Que se ponga bien rebelde ella y la Chapoy y que digan esos dos de atrás se me separan y que pura de esto. La verdad está fuertísimo porque ya, o sea, no crean que esto es algo, ah, fue un aviso. No, oigan, ya que esté haciendo esta comisión, las visitas casi casi que semanales a los sets de grabación es gravísimo, o sea, que no estén atendiendo las indicaciones que les dan. Es un delito, esto está terrible y ojalá y lo entiendan. Bueno, ojalá que no, para que les den un poquito de su propio chocolate. Es que sí se pasan, amigo, la verdad. Sí les surge. Vamos a dejarlo en manos de las autoridades, que ellos si no aprenden, pues ya no aprendieron y vamos a ver qué pasa. Pero amiga, fíjate nada más que yo vi a alguien ahí comprando plumeros, ahí comprando unos plumeros grandos. No, amigo, plumeros créeme que va a ser lo último que vas a comprar. No son plumeros, son unas bolitas que más ya sabes dónde. Es que eran de los de María León. No, amiga, eran los plumeros especiales. Sí traes plumas, pero además tienes como colita de zorrito. O sea, ándale, esas que van ahí embonadas atrás, bien contenta, bien contenta. Y yo dije, qué bueno. ¿Era un espejo, amigo, o qué? No, amiga, o sea, ojalá, ojalá hubiera sido un espejo. Yo dije, ahora sí, qué envidia, Andrea Legarreta, qué envidia, qué bueno, qué felicidad, que por fin nos hizo caso, entre que mucha tristeza, porque la ha pasado muy mal, la verdad. Mira, pues ya tiene cinco meses de la separación, la habían mantenido en secreto, o sea, yo creo que... Pues secreto y no, porque ya les habíamos dicho que había mucho problema, que se habían estado peleando, que estos trenecitos no iban de gratis. No, y aparte también el hecho de que ella pues también tuvo o tiene, ¿no?, una relación extramarital con otro jovenazo que ya les platicamos aquí. Y la verdad, mira, o sea, yo les puedo entender, ¿no?, de que dijera, híjole, pues me cambiaron por un hombre, ahí como le compite, o sea, lo que le gusta no lo tiene. No, le faltaba algo, y a lo mejor, pues medianamente grande, pues o sea, el Eric se ve que entra con todo. O sea, que le gusta. Le gusta, claro, es como yo vi nada, ¡ah! ¿Qué dijiste? Y es que dije, me voy a apresurar antes de que me lo diga. No, 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 o sea, yo conozco a mi gente, pero digo, exhibirlos de esa manera no me gusta. No, 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 es que yo dije, ya, me la va a tirar. Miren, hasta rojo se puso, yo no sé. Dije, antes de, antes, amigos, es que ustedes ya saben cómo es ella. Yo dije, antes de que me la vaya a querer tirar yo mismo. No, 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 pero fíjate nada más, y es que, amigo, tú no te enteraste de ese chismecito, pero resulta, resulta que el Apio Quijano, que es el del trenecito, justamente, le hacen una entrevista, de que, oye, qué onda, ahora que se te cumplió el deseo de que dejen a la esposa y que ya el amante pase a ser el oficial, ¿dónde van a vivir? ¡No, hombre! ¿Cómo que dónde vamos a vivir? O sea, no, 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 si eso era, pues, solamente show, esos besos apasionados y todo, para fortalecer la amistad acá. Sí, no, no, el chupirú fue nada más. El chupirú nomás era de ratito, no, pues, tampoco era para tanto rato, no tiene tanto tiempo. Dice, yo tengo muchos viajes, tengo muchas cosas, ni al caso, o sea, no. Y pues el otro, o sea, el Eric se quedó ahí como que bailando con la más fea, o sea, ni la esposa y su casa y su familia, ni el amante, y la otra dijo, no, pues, pobrecito de ti, pero yo sí me voy, que agarra las maletas y que se me va para Colombia, de fiesta, de descanso, a despejarse la mente. No nomás la mente, yo creo que no nomás la mente. No, la mente va a ser lo último que se le va a despejar, o lo primero, quién sabe, pero mira, la verdad, o sea, ya como que el tonito paisa de allá, como que ya, ¿sabes? Sí, regresa rejuvenecida, amiga, ya vimos. ¿Se agarró un colágeno? Se agarró, no, pues, mira, yo creo que no nomás uno. Bueno, la verdad es que, pobrecita, porque estaba bien aferrada ella al matrimonio, la verdad es que... A la familia feliz. Claro, o sea, ella era lo que quería, ¿no? Yo quiero esto, esto es lo que me gusta, y el marido dijo, pues, es que a mí también me gusta, entonces, pues... Ya somos dos. Ya somos dos, un esposo menos una amiga más, y llegaron, pues, a esa conclusión de, ¿sabes qué? Pues, vámonos, cada uno, por lo que nos gusta, al otro le dijeron, no, amigo, o sea, es que... O sea, sí la pasamos rico, o sea, muy padre el trenecito, pero, pues, no más cuando viene el chuchú, o sea, no podemos todo el rato, no es paraoficial. Ya dejo, salir agarraditos de la mano por la calle, ¿eh? No. Tampoco, o sea, así es de que, mira, ya Andrea Legarreta sorprendió a todos, dio el anuncio y dijo, ¿saben qué? Me les voy, adiós programita, nos vamos, agarro mi maleta, regreso ya otros días después. Necesito descansar, necesito despejarme, esto ha sido muy difícil para mí, y la verdad, se le aplaudí, qué bueno, yo también haría exactamente lo mismo. Híjole, pues ya en esos casos que no hay nada que hacer, no queda más, más que salir adelante, ¿no? Digo, pobrecita, la verdad, yo creo que sí puede estar sufriendo un poco, pero, pues, mira, lo bueno es que ella encontró consuelo, y si no, allá en Colombia lo va a encontrar. Va a encontrar consuelo, y porque sigue siendo, a pesar de que no sepa que el dólar afecta a México, Tiene un mujerón, amiga, está guapa, y tiene buen cuerpo y todo, y se ve muy bien, entonces, mira, de que consigue, consigue. No le pidan ya mucho de acá, hay veces que como que no le cuadran a mí, pero... Mira, pues, o sea, yo difiero ahí un poquito, digo, ya tiene sus años y todo se mantiene guapa, se mantiene bien, pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? Pero igual, obviamente, va a sacar a alguien de la almita. Si el Pedrito solo la consigue, ¿tú crees que en Andrea de Garretto, no? Ah, amiga, pero está prometiendo fama, y no sé qué, y acá nuestra amiga, pues, no tiene mucho así que prometer. Bueno, muchos favores que le hizo a Erick Rubín, que puede ella ser la otra persona, pero ese es otro tema, ¿no? Y platicando justamente entre qué favores y pleitos y demás, resulta, amigo, que ahora Alfredo Dami sale, y da un aviso, donde comenta el señor, notifica, vaya, que ya está listo para entregarse a las autoridades, que se va a poner su calceta calientita, la chamarra calientita, la pijama calientita, para ir a pasar unas noches frías a la cárcel, y es que, fíjate, nada más, no, 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 lo más impresionante de todo, que ella se mandó a pedir una prótesis como la de Vicente Jr. para aquellito porque lo tiene chiquito. Entonces, que para que, para poder sorprender allá, pues, para poder intercambiar, para llegar con una buena carta de presentación, ¿no? Exactamente. ¿Qué va a andar haciendo degustación? ¿O qué el hombre? Mira, yo creo que sí, pero al que le va a tocar degustar va a ser a él, no sabe que cuando llegan ahí, pues, no llegan siendo patrones, ¿verdad? O sea, es la verdad. Es que como que el hombre cree que va a llegar ahí, órale, ofreciendo, y más bien me lo van a voltear, le van a decir, el que va a pecer eres tú, con perdido. Exactamente, o sea, y justo. Entonces, el hombre dijo, no, pues, ya me voy a entregar, y yo dije, luego, luego, ¿no? Pues, por el tema de Diana Golden, que salió y dijo, no, que no apriete, y que la otra, no, que yo sí, y que me tienes que pedir perdón. El que va a tener que apretar va a ser otro, amiga. No, el que ya no va a apretar en nada, porque imagínate nada más. No, es que sí se ponen bien bravos ahí. No, sí, sí, sí. La verdad, sí, o sea. Y no entre uno, o sea, son unos montoneros, entonces, sí, en verdad, que se vaya preparando mental y físicamente. El otro día dijo que se va a llevar unos cojines, unas cobijas, bueno. Que se lleve rodillera, porque a lo mejor las va a necesitar. No, y es que fíjate que sí, y yo dije, bueno, fue por el tema de Diana Golden, ¿no? Pues sí, ¿no? De que ya le había dicho el juez. Y que pagó 30 mil pesos y que tenía que pagar otros 30 mil, pues bueno, resulta ser que no. Que hace un tiempo le preguntaron en la calle que qué opinaba del periodista Gustavo Adolfo Infante, y él dijo, no lo conozco, porque ese señor que usted menciona no es periodista, no tiene cédula de periodista. El otro... No impone moda. No impone moda, ajá. Ella no es bebeta, se fue. Ajá, se fue. Fue a los juzgados y dijo, señora, pues, este señor dijo que no es periodista. Fue y lo acusó, y como tenía una orden de restricción, le dijeron, ¿sabes qué? Rompiste tu orden de restricción, no podías ni mencionar su nombre, lo dijiste, no puedas opinar de él, lo hiciste. ¿Y adivina qué? Pues te toca prisión unas horas, unos días, porque de plano fue gravísimo lo que le dijiste. Le rompiste su corazón. Qué feos modos, no, no, no. Cuidado, si alguien menciona que Gustavo Adolfo no tiene cédula, no vayan a terminar de 36 a 48 horas en prisión. Bueno, sí tienen orden de restricción, si no la tienen. Pero es que yo creo que todo mundo tiene, amiga, en realidad, acuérdate que él agarró y las repartía como cartitas para todo mundo. Pero fíjate nada más, que estas cobijas y este calcetín grueso que se llevó, debió de haber sido un poquito más grueso, y espero que se haya llevado dos pares, porque precisamente con el tema de Golden no fue lo único que pasó, porque ya ves que tuvo que pagar los 30, tenía que volver a pagar. Y el juez le dijo, si no pides disculpas, pues ni modo, te vamos a encerrar. Y como el hombre no ha pedido disculpas, mira, ya estando ahí agachado, ya estando ahí preparado, ¿tú crees que no le van a decir, te quedas otras 48 horas? No, y obviamente ya se le hizo un acumulado grandísimo de esas otras horas. Entonces, yo digo que ya entregándose no va a pasar dos días en la cárcel, o sea, fácil, si le van a tocar 15 días quedarse ahí, y ya vas a dar su cuenta con Diana Golden también, o sea, ya va a quedar libre de culpas. Siempre y cuando no le empiecen ahí a adjudicar otras cosas, o el hombre haga otras cosas ahí, y ya no me salga. No, sí, la verdad es que ese señor ya está loco, o sea, yo en serio sí dudo mucho de sus facultades mentales, digo, ¿de verdad tendrá algún problema? O sea... Tanto golpe ya en la cabeza, amiga. No, sí, de verdad, o sea, fuera de broma y fuera de cualquier chiste y demás, sí es preocupante su situación, ahí obviamente se va a topar con pared, porque hay gente que de verdad... No le vas con pared, amiga. No, se va a tomar con asco con cuatro paredes, si bien le va, amiga. No, la verdad es que sí la va a pasar muy, muy, muy mal, y vamos a ver qué sucede, amigos, mientras tanto llegamos al final del chismesito del día de hoy. Yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que va a ir por un día, por dos o hasta un mes? A ver cómo sale, por favor, que salga caminando, con eso me doy, con eso me doy. Si están en silla de ruedas le vamos a dar toda la razón a Mike, y bueno, vamos a ver qué pasa, los invito a que nos dejen su manita arriba aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video y no olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.